Ha vuelto a resurgir el momento en el que la policía detiene a un abusador de niños mientras conducía con seis pequeños a bordo. Las imágenes de la Cámara Corporal de la Policía del 5 de julio de 2022 mostraron a Jeremy Cuthrey, de 41 años, conduciendo de forma errante a través de una carretera y luego comportándose de manera incoherente una vez que se detuvo. Cuando la policía se acercó al carro, se sorprendieron al encontrarlo lleno de niños y niñas. Cuthrey afirmó que eran sus amigos e insistió en trebar buceos que tenían 18. Una vez arrestado, Cuthrey fue acusado de violar a una niña de 12 años que estaba en el vehículo, quien sufrió un aborto espontáneo luego de un año de abuso sexual a manos de él. Los dejamos con las imágenes del operativo. Ok, y luego hay un montón de niños y hay un montón de niños en el carro. ¿Cuáles son estos niños? ¿Eso es mi amigo? ¿Eso es tu amigo? ¿Cómo es tu amigo? 18. ¿Eso es no 18? ¿Eso es no 18? No, no, no. ¿Cómo es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonizanos por Mundo Now.